Muy buenas, Kansas City. Después de un día soleado y caliente, tendremos una noche con cielos despejados con una temperatura mínima de solo 63 grados. Mañana continuaremos teniendo un sol brillante con una temperatura máxima de 82 grados y vientos ligeros. Durante la noche tendremos cielos perfectos para mirar las estrellas y una temperatura mínima de solo 60 grados. Es el pronóstico del tiempo. Yo soy Jessica Tejada.